¿Cómo reportar a W.A.S.A.P.A. 1? Agrega a tu celular el número de WhatsApp a El Heraldo, 573104383838282. Envía tus reportes, denuncias y opiniones a través de textos, fotografías y videos. Recuerda grabar y fotografiar los hechos horizontalmente. 3. El Heraldo se encargará de hacer seguimiento a la información para luego publicarla en nuestro sitio web. 4. Recuerda que puedes enviarnos un video selfie relatándonos la situación.